¿Qué es la infección de Antrax? ¿Qué es la infección de Antrax? Es una infección corporativa y profesional que hay que aguantar siempre, pero que no está del todo mal, porque en definitiva posibilidades de que entre algún sobrecito hay. Y entonces no es tan mal que se tomen medidas, aunque la medicación para el Antrax, digamos, por carta es sumamente elemental y hay cualquier cantidad de antibióticos a disposición para eso. Los otros no, pero los otros son mucho más difíciles que vayan a pasar en Uruguay, es prácticamente imposible que vaya a haber Antrax respiratorio o Antrax digestivo. La posibilidad... puede pasar, pero... Lo que pasa es que en ese puede pasar, está el deber de quienes tienen algo que ver con el tema, autoridades o, digamos, gente del sector privado, de tomar las precauciones del caso. Más temprano escuchaba que la gente de Federal Express, o aquí de UPS, o de... en fin, todas estas gentes de los cuides, de los cuides, están preocupados, están recibiendo instrucciones de sus casas matrices, etc. Entonces, más allá de que sea improbable, hay que estar preparado por las dudas, porque si no después habrá exigencia de responsabilidad económica. Claro, por eso que sí, se cura en salud. Entonces, me pregunto yo, ¿cuánto le va a costar a Uruguay la serie larga de medidas de precaución que en todos los órdenes va a tener que tomar en los aeropuertos, contra el Antrax, contra lo que sea? ¿Cuál va a ser el impacto económico de todo esto sobre un país como el nuestro? Sobre el mundo en general. Los estudios que está haciendo el Fondo Monetario dicen que va a haber un agravamiento de la situación económica general y los países en desarrollo, naturalmente, lo van a sentir más que otros. Claro, pero parecería que ese costo es casi inevitable, ¿no? Claro, sí. Y mi abuela decía que si un problema no tenía soluciones. Pero no es que el efecto dominó, no es un problema. Claro. Si no tiene solución, por lo que sea, no es un problema. Yo te explico lo que pasa cada vez que el elefante del bazar pone la pata en algún lado, ahora que el elefante del bazar es Estados Unidos. Ya lo entendimos. Por las dudas, porque si le cabía algún oyente de dudas. Declaran una guerra a Afganistán, una guerra extraordinaria, una guerra anunciada por un mes en la que es imposible que encuentren nada de lo que querían encontrar, salvo lo que ya descartaron los otros. Porque uno quiere destruir algo, va y lo destruye. Y no anuncia durante un mes que va a caer a destruirlo. Entonces, desatan una guerra, una frontera que va a liquidar probablemente al Talibán dentro de Afganistán, pero lo va a fortalecer como movimiento islámico en todo el resto del mundo. De manera que lo van a hacer crecer enormemente fuera de Afganistán y quizá lo liquiden adentro de Afganistán. ¿Qué problema hay adentro? Ahora, Pakistán no quiere apoyar a la Alianza del Norte porque armó, ayudó junto con Estados Unidos a armar a los Talibán contra la Alianza del Norte. Entonces ahora no quiere apoyar a la Alianza del Norte porque va a tener de gobierno enfrente, al lado, a pocos kilómetros, a aquellos a quienes contribuyó a derrotar unos meses antes. Por otro lado, Estados Unidos declara a la guerrilla pakistaní en Cachemira, grupo terrorista. Entonces aprovecha a India y paf, le da. El problema es que los dos levantaron, Estados Unidos, para ser ese amigo de los dos, le levantó las sanciones contra el armamento nuclear a Pakistania y a India. Entonces está declarando, una de las posibilidades, y por eso está Colin Powell allá, a ver si en realidad hay cosas, que haya una guerra nuclear entre India y Pakistán. Que los talibanes crezcan en todos lados. Y además yo quiero hablar lo siguiente. Están creciendo los talibanes al interior de Pakistán. Son absolutamente minoritarios, como eran minoritarios en Afganistán hasta que Estados Unidos los hizo crecer. Ahora van a crecer allí. Y además están creciendo en lugares que no son estrictamente pastunes, sino que son, digo, por ejemplo, beluchistanos. La mayoría del ejército pakistaní es beluchistano. Y hay que ver que el gobernante actual, que es rey, presidente, jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa, no es muy fuerte. Es un golpista. Claro, hace poco está. Es un golpista. Y hace poco tuvo que hacer una depuración importante de sus propias Fuerzas Armadas. Y la depuración nunca son impunes. Y además, ya sabemos, como reaccionó el ejército a Benasir Buto, que en determinado momento los tipos dijeron nosotros no les pegamos más a los nuestros y se dieron vuelta para atrás. De manera que en cualquier momento los beluchistanos no le quieren pegar más a los suyos y se les convierte en un contragolpe de Estado a partir de la reacción nacionalista generada por la defensa de los talibanes. No para defender el régimen talibán ni para defender el radicalismo islámico, sino para defender a los nuestros contra los otros. Porque el razonamiento a nivel de las poblaciones ahí no es tan de cortar finos, sino de cortar muy gruesos. Y de cualquier población. De manera que están armando un lío mucho mayor, como hace 50 años lo hacen, un lío mucho mayor del que quieren solucionar, y además sin real idea del lío que están armando. Es una desgracia. Yaron peor todavía. Bueno, pero si está Colin Powell en la zona de Girá, es porque alguna idea tienen, ¿no? Colin Powell es el que tiene más idea. Por suerte es el que ha frenado a los otros animales de hacer peores cosas en el mundo. Sí, no, es terrible. Esa percepción que tenés es bastante realista, ¿no? Es la que más o menos uno recoge en los artículos que vas leyendo, ya sea en internet o en la prensa de papel. O Peche, las dificultades y los peligros son enormes, bien lo decían recién. Ahí el asunto no es ya ganar la guerra contra el talibán, sino ver qué ponen después. Una cosa es armar una coalición en contra del terrorismo, por ejemplo, que supongo que se anota a todo el mundo sin mayor dificultad, ¿quién puede decir que está a favor del terrorismo? Y otra cosa es armar una coalición para sustituir el régimen que cae por otro, que tiene que contemplar una serie de equilibrios que es muy difícil de armar. Ahora, la tarea es difícil, pero eso no quiere decir... Que esté bien hecha. No, no quiere decir que no se deba hacer absolutamente nada, porque frente a las complejidades que plantea la acción, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Dejar de actuar? No. No, digo, hay que buscar un camino, vamos a ver si lo encuentran o no. Yo creo que este señor Colin Powell está mostrando una inteligencia y una serenidad que hacen pensar que de repente puede andar bien. Si fuera Colin Powell sí, pero los otros animales no. Los otros curros... Bueno, por algo es el secretario de Estado, démosle una carta de crédito. Bueno, pero los otros... Hay un lugar donde pueda hacer alguna cosa, Rafael. No, sí, 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 pero los otros pueden... Sí, lo que a mí me llamó la atención muchísimo es la famosa... Ben Kovitz. Digamos, Estados Unidos e Inglaterra, porque no hay que olvidarse que Inglaterra es como el portavoz también de... En toda esta guerra también, ¿no? Es decir, es como... Ayer me decían, como un operador político. Sí, Toribler ha crecido mucho en esta situación. El mandadero, sí. Ese es bueno. Han actuado apoyándose, porque saben que son occidentales y muy identificables, para no entrar a tierra, digamos, en la guerra a tierra, han actuado apoyando a la Alianza del Norte. Yo leí el prontuario, porque no es el currículo. El prontuario de la Alianza del Norte. El prontuario de los dirigentes de la Alianza del Norte. Y, bueno, es evidente por qué razón los talibanes triunfaron. Es decir, eran delincuentes. Es decir, uno de ellos encabezó la violación masiva de las mujeres de la otra tribu, porque es un problema de guerras tribales. Es una cuestión que está muy detrás de la modernidad tal como la conocemos nosotros. Es decir, la concepción del Estado, la concepción de derechos, la concepción de la elección de gobernantes, todo ese tipo de cosas. Es decir, allí lo que gobierna es el paterfamilia, es una ley patriarcal, es una ley de talión también. Es decir, la venganza de una tribu a la otra. Es decir, las alianzas se establecen de forma muy frágil, ¿verdad? Y además a todo eso incorporamos la tecnología. Porque todos ellos manejan tanques y 4x4. El problema ahí que viene de antes es que el apoyo pakistaní al régimen talibán, junto con la CIA y Bin Laden, es el apoyo de los pashtunes como etnia pakistana a los pashtunes como etnia fundamental en Afganistán contra la Alianza del Norte, que está formada básicamente por etnias no pashtunes. Por Tayikos, que son los de Tayikistán, y por Uzbecos, que son los de Uzbekistán. De manera que hay en el origen del conflicto anterior a este, un conflicto de toda la etnia pashtuna, que el pashtún que está ubicada entre Pakistán y Afganistán, o sea, hay pashtunes afganos... La frontera es artificial. Y pashtunes, claro, es artificial. La estableció el imperio británico. La estableció el imperio británico cuando dividió India en India y Pakistán. En realidad estamos pagando... Estamos pagando, como siempre dijo, los costos de todos los elefantes de bazar que han actuado en el mundo desde hace mucho tiempo, desde los papas del siglo XV hasta ahora, que han dividido el mundo sentado en sillones, sin saber a quién dividían, ni a quién unían, aquellos para el izquierdo, para la derecha. Pasamos un río, como si las cosas se arreglaran. Antes de que Rafael se pelee con toda la historia de la humanidad, voy a intentar volver a... Sí, tendría que seguir porque de las conquistas y de todos los imperios han venido otras cosas. No, pero... No me deja mentir. Arrancamos la conversación mirando el mapa un poquito más allá del contorno de Afganistán y miramos hacia el este, ¿no? Pakistán e India, que parecen en este momento focos importantes. Pero también está el factor palestino. Sí, claro. Tony Blair se sumó a las declaraciones de Bush hablando de la necesidad de un Estado palestino real, de la incidencia. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Creen que va a tener alguna incidencia que es declaraciones para la tribuna? Es una pulseada con Sharon. Yo me alegro, pero es una pulseada contra el elefante chico, ¿no? El elefantito. El elefantito. Sharon. No, Rafael, pero tenemos que pensar que nada te viene bien. No, me viene bien, se cree que nada le viene bien. Vamos a suponer que... No, casi por definición. No, 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 no. Si querés que te diga qué me viene bien, de qué mayoría te lo digo, pero no es lo que hacen los elefantitos. Yo, en fin, pienso que esta puede ser una buena ocasión para que se avance en el camino de la paz. A mí también me parece bien. De la paz allí entre Israel y si se cree un Estado palestino, como tiene que haberlo. Y bueno, parece que esta gente advierte, esta gente de Estados Unidos, Gran Bretaña, advierten que si quieren formar una gran coalición que pueda operar y construir algo más o menos estable, allí tienen que solucionar el tema. Bueno. Me parece muy bien. No podemos decir que va a salir todo bien, pero hablamos otra vez una carta de crédito con prudencia. No, en esto sí, yo estoy totalmente a favor de la creación del Estado palestino. Y estoy totalmente a favor de la creación del Estado palestino. Pero más allá de eso, lo que le preguntaba es si veían con alguna expectativa estas declaraciones de Bush y de Tony Blair, como que esto pueda ser un impulso hacia el proceso de solución de ese otro conflicto. Bueno, que días previos a la guerra. Bueno, no, no, no. Lo que pasa es que el otro proyecto va mucho más grande. El otro proyecto tiene reivindicaciones mucho mayores que han ido aumentando en el tiempo. Además, como resultado de los pasos que ha dado el elefante en el bazar, que es que al queda de los demás, que inicialmente reivindicaban nada más que Afganistán, pasaron a reivindicar el problema palestino, pasaron a reivindicar la presencia americana en la Penuncia Arábica, pasaron a reivindicar fuera de Irak, y siguen aumentando las reivindicaciones en la medida que quieren aumentar su influencia en el mundo externo, de la manera que Estados Unidos lo intentó con sus medidas multipasos. Pero no olvidemos una cosa, porque tanto pegarle al elefante en el bazar que es Estados Unidos, sí fenómeno, ha cometido un montón de torpezas, barbaridades, lo que ustedes quieran. Pero no olvidemos que en el siglo XX, Estados Unidos dio dos batallas fundamentales. Primero, contuvo a Hitler, que si no fuera por Estados Unidos, ese otro hubiese sido el dueño del mundo, porque quien lo frenó a Inglaterra sola no podía, y con Stalin acordaron repartirse el mundo, o por lo menos buena parte de Europa Oriental. Allí la fuerza militar y política decisiva contra Hitler fue Estados Unidos. Lo cual, por ese solo hecho nomás, lo hace acreedor a una cierta cuota de reconocimiento. De acuerdo. Y en una segunda etapa, quien contuvo a la Unión Soviética fue también Estados Unidos, que desde mi punto de vista, en favor de la democracia, la libertad, los derechos humanos, es una gran cosa que hayan contenido a la Unión Soviética. Cometieron una serie de errores y desatinos, pero tienen en el siglo XX esos dos activos fundamentales. Contuvieron a los nazis, contuvieron a la Unión Soviética. Entonces, se equivocan, sí, pero reconozcámosle también cuando aciertan. Y no solamente contuvieron a la URSS, sino que evitaron que ese enfrentamiento de la Guerra Fría degenerara en una catástrofe nuclear que hubiese hecho polvo a la humanidad entera. Y en ese sentido, en esa capacidad para evitar la guerra con el otro, que es mérito de los Estados Unidos, y también de la URSS, extinta ya, porque se necesitaban dos para evitar ese enfrentamiento. Digo, estas dos nuevas potencias del siglo XX se desempeñaron muchísimo mejor que las viejas potencias europeas que durante el siglo XIX y antes se pasaron guerreando entre ellas y llevando la desventura al mundo. O sea que el desempeño, la performance de los Estados Unidos primero, y de la Unión Soviética también en su medida, en su ámbito, fue mejor que de los antiguos fenómenos de la diplomacia y la política internacional, como Gran Bretaña, Francia, Alemania, etc., que sumieron al mundo la guerra una y otra vez hasta cansarse. Yo no estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Es decir, el mundo que lograron, digamos, estabilizar la Unión Soviética y Estados Unidos de los 50, digamos, del 46 para adelante, bueno, también podés decir, en el siglo XIX las potencias europeas estuvieron en paz desde el año 73, después de la Comuna de París y la Guerra Franco-Cruciana, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que vos podés decir, bueno, estuvieron, en lo que se dice la historia europea desde el fin del siglo, cuando se llama la Belle Époque, por algo se le dice la bella época, la época de prosperidad, es la de la gran expansión imperialista. Si tú lo mirás solamente centrado en la Europa, en la historia europea, los sectores europeos te dicen, fue una época de paz. Si tú lo mirás de los países marginales o los países periféricos, decís, bueno, hubo conflictos polarizados, sectorializados, ¿verdad? Es decir, se sucedieron todas las guerras coloniales, las guerras estas brutales, ¿no? Entre las cuales, por ejemplo, una que se llamó la Guerra del Opio, para justificar el ingreso a China. Es decir, los cruzados de la moral ingresaron a China, pero en realidad para apropiarse del opio de China, ¿verdad? Es decir, acá me suena, hay algo que olfateo muy parecido en el tema de Afganistán. ¿Hay algo de eso en este momento? ¿Verdad? Es decir, el problema que, es decir, yo sé y siento y atiendo a tus razones porque tú lo estás enfocando desde el punto de vista militar, estratégico y diplomático, y en ese sentido ves un saldo positivo, ¿no? Es decir, pero también hay otros temas que son ideológicos y económicos, ¿verdad? De posiciones, de proyectos, una cantidad de cosas. Hemos venido analizando todos estos temas en las distintas tartulias y en las distintas que suceden, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles y viernes. Este tema es central porque evidentemente nos apasiona, nos conmueve, nos desestabiliza a nosotros también, ¿no? Es decir, bueno, hasta llegar a la pregunta de José Pedro, es decir, vamos a tener Antrax, vamos a tener que protegernos, ¿qué costo vamos a tener? Todo eso, es decir, evidentemente marca una época. Yo creo que en los años del enfrentamiento bipolar o del mundo bipolar, que era mundo bipolar en todos los sentidos, ¿verdad? Es decir, en el sentido ideológico, político, militar, económico, los conflictos fueron enormes y hubo guerras... Pero más... Que sensibilizaron incluso a la opinión pública de tal forma que a la generación nuestra marcó enormemente la guerra de Viendan, por ejemplo. Sin duda, digo, pero yo recato que se evitó esa guerra nuclear que en algún momento pareció poco menos evitable que hubiese sido devastadora. Y allí las potencias intervinientes evitaron eso. A través del temor, también, porque lo que estamos viendo es que hoy día y cerremos esto, se evitó un poco a través del círculo. El Antrax, la viruela, la peste negra, lo hablamos la semana pasada, fueron experimentos de laboratorio y hoy día yo creo que la sospecha de que el SIDA haya sido un escape de laboratorio en experimentaciones... Bueno, es decir, es una de las hipótesis, tantas hipótesis que se ha manejado. Es decir, no sería totalmente descartable. Toda esa monstruosidad se hizo como parte del aparato de temor de este mundo bipolar que logró contener. Es decir, me genera bastante escepticismo. 10 de la mañana, 23 minutos, corto acá porque si no lo puedo cortar mal. Ya ven, el papel de los medios de comunicación era uno, en la cobertura de toda esta guerra, era uno de los temas que nos gustaba. Arbilla hizo críticas muy duras al gobierno de Estados Unidos por las sugerencias, por decirlo de alguna forma, a los propietarios de medios de que moderaran la información que emitieran, que no emitieran los videos de Osama Bin Laden o de los portavoces de Al Qaeda sin editar, sin revisar, en fin. Eso fue considerado por la SIDA como una restricción severa a la libertad de información. Quisiera saber, reitero en titulares, cómo están viendo ustedes el papel de los medios de comunicación en este conflicto. Hay un informe de reporteros sin fronteras que ha circulado vía e-mail en lo que justamente denuncia, es decir, no es que denuncie, es decir, llama la atención sobre lo que estamos viendo, es decir, el éxito de los terroristas. En definitiva es atacar al corazón de esa sociedad que se enorgullecía de tener el respeto a la primera enmienda, es decir, de la libertad total de expresión. Que eso está cuestionado hoy día. Entonces está cuestionada, a través de ciertas percepciones sobre el Internet, es decir, hay dos ataques directos que se hicieron sobre el tema de Internet, es decir, toda la privacidad está cuestionada. Instalaron, el FBI instaló un sistema que se llama Carnivor, Carnívoro. Lindo nombre, lindo nombre. Que justamente come la privacidad. Y eso se instalaba solamente a través del permiso de un juez cuando vos estabas indagando, suponente, un elemento mafioso, un narcotraficante, una cosa así. Eso va a ser instalado, es decir, cuando se les cante, cuando quiera el FBI. Por otro lado, también se anula todo lo que sea la criptografía, parece la... Digamos, todo es del tema de signos y demás, porque parece que el FBI, la misma noche del 11 de septiembre, develó las claves secretas de todo aquello que tuviera ala como parte, es decir, aunque fuera la ala, ¿no? Sí. Mesa, ala, pata, ¿no? Alapala. Sí, 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 todas las cosas. Ojo a la pata. Pero después lo más grave que dice este informe, y te digo, termino el titular, que es muy extenso, es que en algunos casos periodistas han sido despedidos, y periodistas estrellas de algunas cadenas de televisión, porque, por haber dicho, dos casos, en Texas y en Oregón, por haber dicho cosas que los directores de esa empresa consideraron que eran ofensivos, ya sea para Bush o para la política exterior de Estados Unidos. Y bueno, y eso ha generado una polémica. Por supuesto que no es una cuestión monolítica, es decir, editoriales del, yo qué sé, de los distintos diarios más conocidos, como el Washington Post o el New York Times, han salido también a criticar esta nueva censura. Pero de hecho existe, ¿no? Ya en los primeros días, la Voice of America, después de Estados Unidos, se negó a no propalar el mensaje de... Una entrevista que había. Una entrevista a Omar. A Omar. Y al Mula Omar. Y dijeron, ¿no? Que ellos en sus estatutos tenían que mandar, dar noticias a la gente, que viniera lo que viniera, si les llegaban una noticia que consideraban importante, tenían que darla, que lamentaban mucho, no iban a restringir ninguna información. ¿Te da un saldo favorable, entonces, a la actuación de los medios? No, pero yo inclusive, inclusive, no opino de la CNN, en este conflicto, en lo que en general se opina en ámbitos de la izquierda, por decir algo. Yo tengo una buena opinión de lo que la CNN hizo en general. Cada uno puede hacer pequeñas críticas a los matices, pero yo he obtenido informaciones contrarias a Estados Unidos en cantidades industriales de CNN. Comentaristas de la CNN en los lugares, y ni siquiera locales, que han dado enormes explicaciones sobre la política americana, sobre la asistencia interna. Enormes. Pero es más completa la información de la BBC, o de las noticias españolas, de la TV. Y sí, por ejemplo. Tienen unos énfasis mucho más críticos y más informativos. Ope, ¿tú cómo lo ves? Esa es la garantía final del pluralismo en la información. Pero yo digo, recuerda aquella vieja frase, no sé de quién es, que en una guerra la primera víctima es siempre la verdad. Sí, eso está. Eso es sin duda. Sin duda. Y la información. Fatalmente hay restricciones a la información. Mientras vengan por la vía de las exhortaciones, no me preocupan demasiado. Eso no es censura. La censura es el acto de autoridad que impide o restringe de cualquier manera la difusión de la noticia. No la exhortación a que el propio medio o el propio periodista lo haga. Ahora digo yo, el periodista. Supongamos un periodista en Estados Unidos que tiene información exacta, precisa, de que mañana a las 8 empiece el ataque en tal lugar clave. La va a difundir así nomás, porque como la tiene, tiene que informar. O se le plantea el dilema moral entre el periodista y el ciudadano. Decir, bueno, pero si yo doy esta información, va a haber gente de mi país que va a resultar muerta, el ataque se frustra, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ese tipo de dilema está en la naturaleza de las cosas, se les va a plantear. Se les va a plantear sin lugar a dudas. Hay dos bibliotecas para ver cómo lo va a resolver. Entonces, cada cual lo va a resolver a su manera y entonces la garantía final, que digo que tampoco es completa, es lo que hay, es que bueno, se puede cruzar la información que da la CNN con la BBC, con alguna que saquen algún medio de Oriente. Lo ideal sería... Claro, nosotros lo podemos hacer. Claro, el problema es que la gente en su mayoría no puede y accede al medio que está más a mano, que tiene mucha más influencia que lo que uno puede hacer es cruzar sofisticadamente lo que es... El propio ciudadano va a haber restringidas cosas porque está en la naturaleza y las cosas que en una guerra no se puede informar como si se viviera en paz. Ningún gobierno serio que se mete en una guerra puede decir, informan nomás muchachos a qué hora salen los aviones, a qué hora salen los aviones, a dónde están las fuerzas. Pero el resultado podría ser. Si no se puede hacer la guerra, es evidente que no. Cualquier restricción es una restricción a la libertad de información, pero hay restricciones que son inevitables. Entonces asumamos que eso es así y tratemos de que, o mejor dicho, deseemos que quienes pueden hacerlo de distintos lugares del mundo den información que nosotros podamos cruzar y evaluar. Claro, pero la crítica, por ejemplo, de Reporteros Sin Fronteras era otro tipo de cosas. Es decir, por ejemplo, a no acceder a los fotógrafos, los reporteros gráficos, a no acceder a las torres y a los... Bueno, a la vista de lo desagradable que había allí, que no se exhibió en ninguna imagen. Entonces fue criticado, fueron criticados esos medios, porque justamente por qué se exhiben los cadáveres de Ruanda y no se exhiben los cadáveres de los ciudadanos norteamericanos. Es decir, son distintos. El titular es el tema que hubo planteado y sin duda vamos a seguir con esto. Pasan 33 minutos de las 10 de la mañana con Rafael, con Ope, con Graciela y seguramente con Claudio Paulillo también acá en el estudio. Nos reencontramos el próximo martes con todos ustedes mañana, pero en perspectiva sigue hasta la una con Diego, con Rosario, con Alicia y con todo el equipo. El martes ya está, Claudio vuelve. ¿Claudio vuelve? Sí, sí. Sí, sí. Una... Gracias.